Conorio, mando saludos desde Pozo Borrado, provincia de Santa Fe. Quería hacer una preguntita, si creen que los equipos que están más arriba en el ranking, como se les dice, Tier 1, están teniendo cierta ayudita al momento de que los referees cobren algo o tomar cierta sanción disciplinaria ante los equipos. Yo creo que quedó muy evidente en Fiji Gales, primera fecha, y en Francia, Uruguay, con el golpe de Setof y Fenua. Pero bueno, quería saber qué opinaban. Les mando un abrazo. ¡Sandeses! Che, está sonando fuerte la mesa, ¿no? ¿Puede ser? Creo que es el micrófono de Ciro. Ahí está, gracias. Me gustó muchísimo la nada. ¡Sandeses! ¡Cachorrado! ¡Maldito cachorrado! No, a ver, no hemos hablado. Se deja, se entiende implícitamente que los equipos grandes, los países grandes, tienen peso político y que ese peso político, tarde o temprano, termina... Influencia en las decisiones arbitrales. Una de las cosas que, y esto me hago cargo porque lo escribí yo, en nuestra página de Instagram, cuando hacíamos la descripción de la situación de Uruguay, después de lo que dijo Vila Seca en pospartido con Francia, que hablaba de la falta de partidos y de rodaje con equipo de Tier 1, una de las cosas que medio dimos a intuir es, bueno, hay una falta de peso político de Uruguay. La conclusión es, si Uruguay hubiese tenido un pichot en su historia, que de hecho lo tiene porque es pichot, el que en cierta medida puja por ese rugby en crecimiento de Latinoamérica, una expansión de Latinoamérica, si hubiese tenido un pichot uruguayo hubiese... A ver, el rugby, la vida es política, o sea... Sí, obvio. No nos vamos a ser los boludos. Sí, obvio, lógico. Quiero sumar ahora, creo que es el momento perfecto para hablar de lo que dijo Pablo Leimoine, que tiene que ver con eso, Chile se come 71 a 0. Terrible, Chile no jugó al rugby. Inglaterra hacía lo que quiere, Marcus Midler hace un try, haciendo un rastrón por un lado, yendo por el otro, la garra, la tira, hizo lo que... Henry Arundel hizo 5 tries, debutó en un mundial con 5 tries. Está bien. ¿Hay registro de alguien que haya hecho esa cantidad de tries? 6 es el máximo. ¿Te acordás quién? Un neozelandés contra Japón en el partido que sale... De 140 y pico. Ahí va. Entonces, es una locura. Lo que dijo Pablo Leimoine, nosotros jugamos 22 minutos y se acabó. No jugamos más. De hecho, Garafuli... Sí, los primeros 22 minutos. Matías Garafuli, 52, festeja, 22 minutos y se acabó. Sí. A partir de eso jugó toda Inglaterra. Se acabó. Se acabó, exactamente. Entonces, Leimoine, entrenador de Chile, Pablo Leimoine, es Pablo Leimoine, Uruguayo. Uruguayo, él, ex entrenador de Uruguay. Es el máximo traemán de Uruguay en mundiales, si no me equivoco. No lo sé. Sí, o uno de los que más traes tiene. No lo tengo. Yo pensé que era Ormachea, pero puede ser que... Me parece que tiene más... Pilar, aparte. Sí. Terrible, lo de Leimoine. Leimoine dijo que... A la favor. Algo muy contundente, que lo voy a leer textual, me dijo, esto es un show, nosotros somos los payayos y ellos el dueño del circo. Corta. Ellos, refiriéndose a los... Ingleses. A los ingleses, pero también a los dueños del rugby, que serían Inglaterra, ¿no? Francia, Francia, exactamente. Me ha ido haciendo una crítica... Cómo está la corriente clasística y combativa, ¿no? Exactamente. Me ha ido haciendo una crítica a que como que es un show, como ellos lo organizan como para que ellos mostrar su rugby. Y para clavar 90 puntos y burlarse del che vicario. No me metas más con corrientes políticas, flaco. Yo te loco acá. Hablando de política, uno escribe, Montoya tiene peor humor que CFK en un tribunal de acusatorio. Ahí va. Esco loco aquí. Como haciéndome una crítica diciendo, yo estoy harto de hablar de esto, me hinché las pelotas de decirlo, pero bueno, esos son los dueños del circo, nosotros somos los payasos de los que todos se burlan de alguna manera. Y bueno, de ahí entra la crítica del rulo de la sala al formato. ¿Cómo? No, era obvio que ibas a decir eso y no tenías que decirlo. Yo, o sea, esta vez no fui yo del desubicado. ¿No se escuchó? Ok. A ver, la crítica al formato no es tan alocada, entendiendo que de pronto son solo 20 equipos y tenés resultados de 96 a 0, 71 a 0. O sea, hay mucha diferencia. Ahora, el punto que tal vez no está contemplando, en este caso, el rulo de la sala, es guarda, porque en el rugby todavía, o sea, las estructuras las podemos desestructurar. Digo, está bien, hay una acumulación, como diría un sabio pensador, una acumulación originaria de hace muchos años, donde Nueva Zelanda siempre va a ser Nueva Zelanda, las seis potencias, o cinco potencias europeas, siempre van a ser las cinco potencias europeas por historia y por acumulación, siempre van a ser mejores, pero si vos le das la oportunidad a los equipos de Tier 2, es decir, del ranking, el segundo escalafón de 10 para abajo, va a haber un buen, va a mejorar, todo el sistema va a mejorar, indudablemente. El rugby no está para un formato de 32 equipos tipo el Mundial anterior, porque viste que ahora en el fútbol cambia de nuevo, pero digo, es imposible, y por una cuestión física y de rugby deportiva. Es un juego menos azaroso también. Por eso, no es que tirás un centro a la olla y una de esas... Creo que esa crítica va muy ligada al fútbol, o muy teniendo en cuenta cómo es el fútbol, que los resultados entre el mejor y el peor son menos abultados, hay menos diferencia, pero en otros deportes como el básquet, por ejemplo, hay partidos de fase de grupos que también terminan, diferencia de 50, 60 puntos, que es un montón. El tema acá, me parece que la solución al problema pasa por qué estamos haciendo los cuatro, los tres años donde no hay competencia mundial. Sí. Entonces, y ahí, bueno, habrá que barajar y dar de nuevo, muchachos, porque hay algunos que están muy cómodos con sus torneos, por ejemplo, el Seis Naciones, está buenísimo. Es un torneo. O sea, a mí me encanta ver el Seis Naciones, o lo mismo el Rugby Championship, pero bueno, no es lo más favorable para el rugby. Entonces, por eso ven que surgen alternativas tipo la Autumn Nations Cup, que en realidad es la ventana de noviembre o la ventana de julio, pero le ponen un nombre marketinero. En definitiva, son cosas que tienen que empezar a pasar, porque si no, digamos, vas a tener eternamente un Namibia que lo único que puede hacer para llamar la atención en un mundial es lesionar a DuPont, porque no tiene nada más que hacer. Entonces, digo, bueno, evidentemente hay que emparejar un poco el rugby. Bueno, es un proceso que se está haciendo de a poquito, Argentina se fue metiendo, Japón se fue metiendo, Fiji se fue metiendo. Bueno, ahora Sudamérica, Sudamérica entero se está metiendo ahora. Claro, pero estamos hablando del tier sólido, que ni siquiera te digo los primeros 10, te hablo de los primeros 8, que eso es más concentrado. Porque hay dos del tier 10 que siempre están medio ahí. Por eso, suben y bajan, parecen ascensor. Y en ese caso no es tan importante esas dos posiciones, como si lo son las de arriba de todo. Entonces, vos necesitás, como le pasó a los Pumas, que necesitaban más competencia para poder ganarle a los mejores. Bueno, lo mismo tiene que pasar con Georgia, con Rumania, con Fiji, con Tonga, con Samoa. Si no juegan, nunca van a ganar. Es imposible, imposible. Entonces, bueno, hay que repensar un poco el rugby. Vuelvo a decir, hay gente, estructuras económicas, porque los torneos de este estilo son torneos privados, el 6 Naciones es privado, el Rugby Championship es privado. Está regido por World Rugby, que le da un marco de legalidad a los torneos, después de todos los quilombos que vimos en la etapa de los 90, que si no vieron los videos en YouTube, los invitamos a que lo vean. Entonces, después de todo ese quilombo, bueno, World Rugby dijo, bueno, los apadrinamos, hagamos torneos serios, profesionales, mantengamos a los jugadores. Bueno, el tema de eso es que concentrás todo el rugby en 9 equipos, ¿entendés? O en 10 equipos, que juegan entre ellos, se matan de risa, suben de nivel y no le permitís a los demás avanzar. Y la realidad es que a los mundiales van 20 equipos, no 10. Y juegan 10. Lógicamente.